La familia es el entorno más cercano e importante en la vida de una persona. Dentro de ésta se crean lazos y se fortalecen según la dinámica de la relación de sus integrantes. El fortalecimiento de estos lazos llevan a crear un soporte fundamental para que cada uno de los integrantes de la familia vean sus parientes a las personas que le apoyarán en la consecución de sus metas, en la superación de adversidades y en el bienestar de su vida. El apoyo familiar en los primeros años de vida es de gran importancia para el crecimiento de nuestros hijos, pues les brinda seguridad para enfrentar el entorno que están conociendo y para la formación de sus objetivos, conscientes de que tendrán el soporte necesario en su familia para alcanzarlos. Es importante promover una comunicación familiar constante que permita a sus integrantes expresar sus emociones y pensamientos, que permita el diálogo generando confianza entre los integrantes de la familia. De ésta manera se generará unión emocional y la capacidad de asumir las diferentes situaciones como un grupo unido y fortalecido. Soy saludable cuando ofrezco apoyo a mis familiares.